¿Tienes una ausencia total de miedo a las arañas? Significa que no te has encontrado con la araña más grande del mundo, el peludo tarántula goliad, que es del tamaño de la palma de la mano de un adulto. Las tarántulas goliad se encuentran en las áreas pantanosas tropicales. No tejen telarañas y su dieta consiste principalmente en sapos, lagartijas y pequeñas serpientes. Dos colmillos exudan el veneno cuando una araña caza o se defiende. Las arañas no pueden masticar ni tragar, por lo tanto, primero licuan el interior de la presa y luego simplemente la succionan. Si la araña muerde a un humano, el efecto será como el de una picadura de avispa. Lo más sorprendente es que teniendo cuatro pares de ojos ven mal. Por lo tanto, las arañas confían en los pelos de su cuerpo para detectar movimientos a su alrededor. La población local considera que el rey de las arañas es un manjar. El plato sabe a camarones. Suena delicioso, ¿no?